Se fueron las compasas Se volvió, mi vida se alegró Se opacaron tantas luces Pero yo pude alumbar Y quiero felicitar A Pacheco y Mezuchi En el ritmo nuevo no sabemos Ellos no supieron conquistar Unieron la rumba entre los buenos Y pusieron salsa en el timbal No confundan más ni critiquemos Vamos a aplaudir y a conservar A Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? Ah, ah, en la rumba Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? Ah, ah, en la rumba Pacheco y Mezuchi 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 ¡Gracias! En la rumba En la salsa En la rumba En la salsa En la rumba En la salsa En la rumba ¡Eh, nada más! Pacheco, Masucci, Pacheco, Masucci, Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci, Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci, Pacheco, Masucci